Aquello que el mundo no pudo mirar Me digo en mi sombra que no me deseará No podía escuchar Vengo a traer Aquello que el mundo no pudo mirar Es así nos provocaba un poco de reina No quería escuchar Mi mano detrás Mi cariño se sentirá Mi querido recibir Su libertad Nos traigo los tiempos En el resto de sueños nuevas En el resto de sueños Que son nuevos personas Que acarician al bien Se lo pago en el cielo Esos tiempos de alemán Que el mundo no pude mirar Regresarán con el cielo Que el mundo no pude mirar Que el mundo no pude mirar Y si no te he tocado No te he tocado No te he tocado No te he tocado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!